Música Esperamos que esta ordenanza sea ley departamental y que en los próximos meses tengamos una ordenanza reglamentada y sobre todo con herramientas en materia presupuestal para que en el año 2018 tengamos unas propuestas muy concretas en infraestructura y en desarrollo turístico departamental. ¿Cuáles son los potenciales turísticos y generalidades del año? Bueno, sabemos que nosotros en Norte Santander, hace pocos días de la mano del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo fueron visitados 16 municipios posibles para hacer producto turístico de Norte Santander. Norte fue incluido como departamento en el recorrido de rutas turísticas del país. Por eso nosotros visitar el complejo lagunar de la provincia de Pamplona o visitar todo el turismo religioso que hay entre la provincia de Ocaña y la provincia de Pamplona, o visitar el ecoturismo de la provincia de Recaupto o la provincia de Occidente, visitar todo el turismo histórico que representa la provincia de Ocaña y representa Villa del Rosario y lo mismo visitar ese turismo en salud o el turismo que representa el área metropolitana. Aquí tenemos cosas muy importantes para mostrar y por eso el desarrollo de esta ordenanza como primera instancia de institución donde de aquí unimos a las grandes instituciones que vienen trabajando en pro del turismo como a Codrez, como a Nato, como Cámara de Comercio, como la Corporación Mixta, como Cotelco. De la mano de ellos haremos un gran institución que sirva para proponer al ejecutivo departamental para dónde va el turismo en los próximos años en el departamento norte de Santander.